Chico 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 La misión me metes con quitar de ti Es la vaivisionera, que viene a ser suena La cárcel de tu amor Eres el mar y el río, eres el mar y el río Por cortarte al corazón, a mi corazón ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! Dame tus ojos, dame tu boca, dame tusjen ¡Gracias!